Justicia, que es justicia, liberación salarial, a seis años, a juzgar, a juzgar, a juzgar. Esta protesta de los trabajadores de la rama judicial completa 20 días en el país y 15 en los departamentos de Nariño y Putumayo, con una evidente afectación a los usuarios del servicio, entre ellos la Asociación de Abogados Litigantes, quienes consideran que muchos procesos están a punto de vencerse en sus términos de ley y con ello se favorece la delincuencia. Para el presidente de la Asociación de Jueces y Fiscales de Nariño y Putumayo, Álvaro Montenegro Calvachi, el gremio se encuentra a la expectativa de los acuerdos que se logren en Bogotá. Ya hay propuestas de acercamiento y hoy se está realizando en el Congreso de la República, concretamente en la Cámara, un debate a la ministra de Justicia, porque el Congreso quiere remediar. Está asistiendo allí el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirigencia Nacional de la Rama Judicial y de la Fiscalía, el Fiscal General de la Nación, con el fin de encontrarle acercamientos a estas propuestas. De ahí que aspiramos que hoy día salga luz verde para que, ojalá, en el menor tiempo posible, esto retorne a la normalidad. Montenegro Calvachi dijo además que para no afectar la prestación del servicio jurídico se está trabajando a puerta cerrada en los casos de habeas corpus, fijación de cuotas alimentarias y otros asuntos que ameritan un tratamiento eficaz por parte de la justicia. El sábado anterior con el doctor Álvaro López hicimos un debate sobre el tema planteado por los colegas, en el sentido que efectivamente no se podría desconocer y que no causa una parálisis o un trauma estos aspectos de la protesta judicial. Pero en su momento oportuno, como lo están haciendo los jueces y fiscales, están trabajando a puerta cerrada y en su momento oportuno, tan pronto se levante, se reprogramarán tanto las audiencias como las diligencias para atender todo lo que ha estado represado. En el sur del país, donde elaboran más de 1.700 empleados de la rama judicial, el paro del sector se convierte además en un dolor de cabeza para los juristas que manejan complicados procesos, como el sonado caso del pastor de Salem, Álvaro Gámez Torres, que podría quedar afectado por vencimiento de términos.